El ritmo que mueve a Puebla Damas y caballeros, vamos a iniciar a bailar El ritmo que mueve a Puebla Aquí vamos a iniciar nada más y nada menos el barrio del Parral Ritmo 57 Vamos a iniciar a bailar Adel Pelón Los Juniors en la 25 Cum, 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 ya Vamos a iniciar El ritmo que mueve a Puebla Vamos a agarrar pareja, damas y caballeros, vamos a iniciar El ritmo que mueve a Puebla Vamos a agarrar pareja Vamos a iniciar el barrio del Parral Cum, 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 ya Así vamos a iniciar ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El ritmo que mueve a Puebla! Vamos a bailar y dice, en cielo cayó una rosa, con cuatro hojas, que decía, 756 nación, toda la banda del parral, hoy contigo siempre. ¡El ritmo que mueve a Puebla! Vamos a bailar que estamos, ya iniciamos, ese es su comislamada, tema 22 coniente, vamos a bailar y dice, toda la banda del sonido lunático, siempre somos contigo, toda la banda del parral, sabroso, la organización chocomugroso, toda la banda de ritmo 5 a 7 de corazón. ¡El ritmo que mueve a Puebla! ¡Prende la venda! ¡El Morales, Oco, Al Congar! ¡Ese pollo, Amiel y Chelli! ¡Qué sabroso la banda de samba! ¡Tres Cruces! ¡Allá en el barrio fino! ¡Cumbia! ¡Que iniciamos con sabor! ¡Prende la venda! ¡Dejará a tus ahijados San Pablito, Copán! ¡Toda la banda Cristal Loco! ¡Aquel Bruja siempre! ¡El ritmo que mueve a Puebla! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Sos de los chomacos infieles! ¡Chel y a miel! ¡Las madrinas de! ¡El ritmo que mueve a Puebla! ¡Con la cocho pipis! ¡Las cholos del alto! ¡El hueso! ¡Lano la banda de San Miguel! ¡Toda la banda unido y con el ritmo! ¡Ritmo 57! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Esa noche! ¡Las chicas con celación! ¡Con el ritmo! ¡Cinco, diez! ¡Cinco, diez! ¡Ritmo 57! ¡Vamos a bailar que es sabor! ¡Toda la banda! ¡Lano la banda! ¡Lano y son Miguel! ¡Lano y son Miguel! ¡Lano y son el abuelo! ¡El pintuco! ¡Toda la banda! ¡Ritmo 57! ¡El rey de no el competo es clarosín! ¡El ardillo con Guzzi! ¡La hermosa Ari! ¡Toda la raza odiada! ¡Toda la banda de Puebla siempre! ¡Ritmo 57! ¡Vamos a iniciar a bailar! ¡Ja, ja, ja! Diana y Juan De la vecindad de la 14 Poniente 905 siempre presentes ¡Ritmo 57! ¡Gris, barrio y bar! ¡Allá en Xanaca! ¡Prende la vela! ¡Pra mi funda Javi TV! ¡Prende la vela! ¡Primos en la 8! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Esa noche el barrio San Miguel! ¡Sabroso! ¡Vamos a empezar la cumbia en Marbella ¡Prende la vela y su tóxica canla! ¡Y el pequeño duende! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Toda la zona sur de Puebla! ¡Chicas vagas del sabor! ¡La sexo María Cristal Loco siempre contigo! ¡Ritmo 57! ¡A iniciamos! ¡El barrio del Parral! ¡El ritmo que mueve a Puebla! ¡Toda la zona sur su carnal! ¡El famoso ratón! ¡La constitu es loca bien loca! ¡Joseba y Longos TV! ¡Y se brindé! ¡El Uber más borracho! ¡San Pedrito, Zacachimalpa! ¡Ritmo 57! ¡Arazo, Marco, Petri! ¡Los Giovanni, San Miguel, la tropa del infierno! ¡El famoso Quick Class Camara! ¡Javi! ¡Prende la vela! ¡Ritmo 57! ¡Vamos a bailar que estamos! ¡Y déjame la gente! ¡Prende la vela! ¡Prende la vela! ¡El ritmo que mueve a Puebla! ¡Venga los amores! ¡Que venga los amores! ¡Cumbia! 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 ¡Ritmo 57! ¡A paso a bailar que el sabor! ¡Para toda la negra! ¡Para toda la negrada! ¡Penga la comida! ¡Penga la comida! ¡Penga la cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡A paso a bailar que el sabor! El ritmo que mueve a Puebla Que baila el barrio del Parral Neto, el Nero Los amigos inseparables Esa noche con el ritmo 5-7 de corazón El ritmo que mueve a Puebla Vamos a bailar y dice Percho, Perchito, la banda Dosa Cristian Román Que son los elegantes del Parral La banda Tepis de Zaragoza Charpichino Que paren las luces, dejen de bailar Hoy contigo ya nos venimos a reportar Lorce, Quibén Su princesa soy siempre contigo Ritmo 57 Vamos a bailar pa' mi carral de su comida Las barras en la 22 poniente Vamos a bailar y dice Vamos a gozar y dice Prende la vela Prende la vela De la cubiamba De la cubiamba De la cubiamba De canela Coco Vic y la banda de Colombia No, verdad De la cubiamba Vamos a bailar y dice Ritmo 57 Vamos a bailar que es todo Queremos a bailar y dice El ritmo que mueve a Puebla Que agonizo ya se va Que agonizo ya se va Prende la vela Ritmo 57